Este viernes la comunidad artística de México amaneció con la triste noticia del fallecimiento de la primera actriz argentina Cristian Baja a los 59 años por un paro respiratorio. Montero, Mart 1, 2019 Desde el momento que se confirmó la muerte de la bella protagonista de telenovelas y series mexicanas, distintas personalidades de la farándula le dedicaron palabras de homenaje a Cristian Baja. Considerada un icono en la televisión, a finales de la década de los 70 y a la fecha, Cristian Baja fallece a los 59 años de un paro respiratorio. Su familia dio la noticia a través de un comunicado y solicitan respeto. dppic.twitter.com barra buaucocho mj5tq, adrianruizv, arroba adrianruizv. Mart 1, 2019 Una de sus compañeras más queridas fue Araceli Arámbula, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram para recordar con cariño a la villana en La Patrona. Siempre te recuerdo así sonriendo y haciendo bromas y aquí celebrando tu vida. Siempre celebraré haberte conocido gracias por creer en mí y por ser la primera en darme la oportunidad de actuar en tu novela cañaveral de pasiones. Se hizo en el corto pero sincero mensaje, la chule agradece infinitamente a la también productora de telenovelas que le diera su primera oportunidad en la pantalla chica y por haber compartido créditos en el último programa en el que Cristian Baja participó antes de su sopresivo retiro a mediados de 2015. Siempre te lo dije, agradecida por tener la suerte que fueras mi gran productora, gracias por tus consejos, tu cariño y todas las risas por ser mi patrona bella, Sí, Caraceli Arámbula terminó su mensaje con unas palabras que podrían hacer llorar a más de uno cuando se trata de una emotiva despedida. Gracias siempre Cris, te amo, abrazos eternos y todo mi cariño a tu bella familia, bendiciones. La familia Zurita Vax no reveló mayores detalles del fallecimiento de la actriz, solicitando a los medios de comunicación que respeten este amargo y complicado momento. Estos fueron los últimos momentos que vivió la actriz. ¡Suscríbete al canal!